¿Quieres saber más sobre las Cryo Utilities y para qué funcionan? Pues quédate en este vídeo que vamos a hacer un repaso sobre si realmente mejora el rendimiento de la Steam Deck utilizando las Cryo Tools. Hola, hola, soy Juan de y bienvenidos a este vídeo de la Steam Deck. Hoy vamos a hablar sobre las Cryo Utilities o Cryo Utilities y que son básicamente una serie de utilidades creadas por el desarrollador CryoByte33 y básicamente lo que hacen es mejorar, en teoría, el rendimiento de la Steam Deck. ¿Y por qué digo en teoría? Porque en teoría de sistemas operativos, bajo la teoría de qué es lo que hacen los algoritmos que ejecuta este desarrollador, sí, sobre el papel lo que realiza es una mejora porque optimiza cómo funciona el sistema operativo. Pero ¿y qué pasa en la práctica? Pues tenemos que ver realmente si esto impacta de manera positiva en la ejecución de juegos en la Steam Deck. Esto hay que cogerlo con pinzas porque esta serie de modificaciones u optimizaciones que os voy a enseñar funcionan muy bien en dispositivos que tienen una baja capacidad o por ejemplo cuando estaba floreciendo el mundo de la computación en el que los recursos eran limitados. Hoy en día ya sabemos que tenemos a lo mejor Google Chrome, las aplicaciones consumen más de la cuenta y como tenemos máquinas tan potentes como viene a ser un buen hardware, una buena tarjeta gráfica, una buena CPU, pues este tipo de optimizaciones ya no son necesarias. Pero bueno, esta herramienta no solo proporciona mejoras a nivel de sistema operativo, también trae una serie de cositas que son muy interesantes para nosotros y que os la voy a enseñar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a instalar Creo Tools va a ser aumentar el tamaño de la memoria disponible que tenemos en la Steam Deck. De base, es un giga, lo vamos a aumentar hasta el máximo, que son cuatro. Tranquilos, que esto no va a hacer que vuestra Steam Deck se rompa ni mucho menos, pero para ello tenemos que reiniciar el sistema. Después lo que vamos a hacer va a ser aprender a instalar las Creo Tools, os voy a enseñar qué es lo que traen y a explicar de una manera, y esto por favor, tenedlo muy en cuenta, muy resumida y muy simple, con el objetivo de que entendáis qué es lo que está pasando. Y finalmente, pues os daré mi valoración personal de si creo que esto mejora o no el funcionamiento de la Steam Deck. Así que venga, vamos al lío. Vamos a aumentar el tamaño de la RAM virtual. Como os he dicho, es de un giga, la vamos a aumentar a cuatro. Y básicamente esto no va a hacer que los juegos vayan a más FPS. Es simplemente que vamos a tener más memoria virtual disponible en caso de que nuestra RAM se quede cortita. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es apagar la Steam Deck. Y ahora vamos a entrar en la BIOS. ¿Cómo hacemos eso? Pues mantenemos pulsado el botoncito de subir volumen y el montón de power durante unos segundos hasta que la Steam Deck haga un sonidito. En este menú nos vamos a Utilidades y en la sección de avanzados pulsamos la flecha derecha y nos vamos directamente a UMA Frame Buffer Size. Aquí si pulsamos el botón Up, nos aparecerían todas las opciones que tenemos disponibles. Por defecto está en un giga, lo ponemos a cuatro. Ahora lo que tenemos que darle es al botoncito de opciones, este que tiene como un cuadradito, y le damos a que sí, que queremos guardar los cambios y se nos va a reiniciar la Steam Deck. Con esto hemos aumentado el tamaño de la RAM virtual. Genial. Esto va a ser bueno porque así no nos vamos a quedar, o va a ser menos probable, que nos quedemos sin memoria cuando estemos ejecutando juegos pesados. Y ahora nos volvemos al modo escritorio. Ya sabéis, mantenéis pulsado el botón de Power unos segundos, cambiar escritorio. Bien, pues ya solo con esto hemos conseguido aumentar un poquito lo que vienen a ser los recursos del sistema operativo sin necesidad de instalar nada extra. Ahora sí que vamos a utilizar las utilidades de Cryobyte. Para ello nos vamos a venir a su repositorio y aquí, si bajamos hacia abajo, vais a encontrar un enlace donde se puede descargar el script para instalar la aplicación. Es este. Le dais con el clic derecho y le dais a Save Link As. Este pequeño script lo tenéis que guardar en el escritorio. Le dais a Save. Y aquí ya podemos cerrar esta página si queremos. En el escritorio encontraréis el icono, le dais doble clic y os dice si lo queréis ejecutar. Decís que sí. Este programa necesita permisos de administrador, o sea que necesitáis una contraseña. Si no habéis puesto nunca una contraseña en el sistema, os recomiendo que lo hagáis desde una interfaz visual, es mucho más fácil que con la terminal. Y para ello os venís aquí al icono de inicio, le dais al icono de vuestro usuario y aquí os aparecerá la opción de cambiar la contraseña. Simplemente ponéis la contraseña que queráis y le dais a guardarla. Si ya la tenéis puesta y no os acordáis de qué contraseña habéis puesto y queréis recuperarla, tenéis que hacerlo a través del vídeo que tengo subido en el canal y que os dejo en la descripción. Genial, pues con esto ya tenemos las Cree Utilities. Esto, veis que lo tenemos aquí. Este script, si queréis, lo podemos eliminar. Y bueno, vamos a abrirla. Simplemente doble clic en las Cree Utilities. Aquí me está diciendo que este programa originalmente se pensó para aumentar el tamaño de la memoria swap de la Steam Deck. ¿Qué es la memoria swap? Esto está muy relacionado con la memoria virtual. Y es que básicamente cuando el sistema operativo se queda sin memoria RAM, lo que hace es tener una pequeña memoria auxiliar que lo que hace es tirar del disco duro. No es tan rápida como la RAM, pero bueno, te permite almacenar archivos de intercambio que necesites para que el programa funcione. Básicamente es como cuando estás en un escritorio, tienes un montón de papeles y dices ¡Uy! Necesito un poquito más de espacio, pues te pones una mesita auxiliar. Esto es lo que hace el sistema operativo por defecto. Lo que pasa es que el tamaño de esa memoria normalmente es pequeñito y en juegos como Red Dead Redemption se queda corto. Entonces podéis hacerlo de dos formas, o a través de la terminal poniendo vosotros los comandos, o directamente utilizando las Cree Tools para ponerlo lo más grande posible. Así que decimos que sí, que básicamente queremos utilizar el programa para eso. Ahora nos pide la contraseña, ¿por qué? Porque esto va a hacer cambios en el sistema operativo, por lo tanto necesita permisos de administrador. Así que la ponemos. Genial, pues aquí tenemos las Cree Utilities y ahora es donde empieza lo bueno. Bueno, esto es muy sencillito de utilizar y realmente no tenéis que saber nada, así que si no queréis saber muy bien cómo funciona esto, podéis hacer skip hasta la parte en la que os comento personalmente mi experiencia. Fijaos que aquí os dice si queréis aplicar las configuraciones recomendadas por Creo Byte. Le decís que sí, si queréis. Le dais a Recomendado y fijaos lo que pone aquí. Nos va a aumentar la memoria de Swap a 16 GB. Esto significa que va a coger 16 GB del disco duro. Si tenéis la memoria de la Steam Deck, perdón, de 64 GB, vais a notar un tajo importante porque esto básicamente se va a guardar ahora para el swap. Así que tenedlo en cuenta. Si queréis volver a la configuración por defecto, simplemente le dais a Stock y listo. Y se vuelve de nuevo a como estábamos antes de empezar. Entonces vamos a empezar con la sección Swap. Esto está relacionado con lo que os acabo de decir, esa memoria de intercambio para que los juegos no se os cierren automáticamente. Esto no hace que tengáis más FPS, es básicamente que de repente el juego no se cierre porque no tenéis memoria. Esto de Swap es básicamente una acción que realiza el sistema operativo por defecto y que comprueba realmente qué zonas de la memoria están disponibles ya para ser utilizadas de nuevo. Esto es por ejemplo si habéis cerrado algún programa o algo, esa memoria se queda residual y puede ser utilizada de nuevo. Entonces por defecto está 100 y Creobyte lo que hace es ponerlo a 1 para que el sistema operativo compruebe con mayor frecuencia qué cantidad de memoria tenemos disponible y por lo tanto pueda ser utilizada por los juegos en ejecución. Esto lo que hace es que mejore un pelín pues a lo mejor el stuttering, es decir esos tirones cuando el programa necesita un poquito más de recursos. Así que bueno, nosotros lo dejamos a 1 pero el sistema operativo por defecto también funciona muy bien en 100. Esta opción de memoria quizá pueda ser la más compleja y voy a intentar hacer un pequeño dibujo para que lo entendáis. Vamos a imaginar que cada programa o cada juego tiene un libro, ¿de acuerdo? Necesita un libro para poder funcionar. Entonces nosotros tenemos ahora mismo el programa triángulo que tiene su libro, esto es el libro, tenemos el programa círculo o el juego círculo que tiene también su libro y tenemos el juego, pues no sé, por ejemplo cuadrado que también tiene aquí su libro. ¿Un libro de qué está compuesto? Pues básicamente está compuesto de páginas. Entonces el programa triángulo tiene sus páginas, el programa círculo tiene sus páginas y el programa cuadrado tiene sus páginas. Ahora imaginad que tenemos un escritorio porque todos vamos a trabajar a la vez, esto es el sistema operativo y todos quieren poner sus páginas encima del escritorio pues para poder trabajar, para poder ejecutarse. Pero nosotros no podemos colocar las páginas en el escritorio libremente, tiene que haber alguien que se encargue de gestionarlas porque esa es la única regla de que nosotros no vamos a poder tocar el escritorio. En este caso, esa entidad va a ser StimoOS, el sistema operativo. Entonces los programas irán a StimoOS y le dirán, oye mira, estas son todas las páginas que yo tengo y que necesito poder utilizar para poder ejecutarme sin problemas. StimoOS que dice, ah perfecto, venga, vamos a empezar a poner las páginas encima del escritorio para que pueda funcionar. Entonces empieza metiendo las páginas, por ejemplo, del programa triángulo, coge unas cuantas páginas del programa amarillo, coge otras cuantas del programa rojo y empieza a hacerlo así hasta que llega al final del escritorio y dice, uy, que me he quedado sin espacio en el escritorio que es que ahora que pasa necesito más espacio y dice, bueno, no pasa nada, no tengo más espacio en este escritorio lo que voy a hacer va a ser traerme otra mesa que me la voy a poner aquí y esta mesa, que la voy a llamar una mesa virtual, una mesa de ayuda, la voy a utilizar para poner todas estas páginas de los libros pues que no me caben en el escritorio principal. Así cada uno de los programas van a empezar a trabajar tranquilamente con todas sus páginas sin ningún tipo de problemas y en el momento en el que necesiten una página extra pues yo lo que voy a hacer va a ser ir a mi escritorio virtual y la voy a utilizar. A esto se lo llama fallo, es decir, uy, no lo he encontrado en la mesa principal he tenido que irme a mi mesa secundaria y aquí sí que la he podido encontrar. Lo que va a hacer el sistema operativo, en este caso StimoOS, va a ser coger la página que se necesita y la va a llevar al escritorio real, lo que viene a ser a la memoria real, la memoria principal. Pero ¿qué pasa? Que esto gratis no sale, tiene que coger algo, tiene que sacar algo de lo que hay y meterlo en la memoria virtual para poder darle hueco. Entonces aquí ya veis cómo funciona el sistema, cómo funciona el sistema de paginado. Lo ideal sería que todas las páginas pudiesen caber dentro del propio escritorio y que además estuviesen todas organizaditas pues para que, por ejemplo, el programa Triángulo no tuviese que estar buscando en la mesa donde está su página, el cuadrado lo mismo y el círculo igual. Es decir, que todas estén de esta forma. Esto sería lo ideal y que todas pudiesen entrar sin necesidad de utilizar este escritorio virtual. Pero esto no es posible, generalmente no funciona porque a medida que vamos teniendo más programas ejecutándose a la vez, pues menos espacio disponemos. Es lo que tienen los sistemas multiproceso. Además de esto, tenéis que entender que las páginas pueden tener distinto tamaño. Es decir, una página puede ser de este tamaño o puede ser de este tamaño. Cuanto mayor sea la página, más probabilidades hay de que no quepa directamente en la mesa. Imaginad que la página ocupa todo esto. Veis que se sale de la mesa y es que directamente no se podría ejecutar. Sin embargo, si la página fuese demasiado pequeña, imaginad que fuese así, necesitaríamos muchísimas páginas en el libro del programa para que pudiese ejecutarse. Sí que es verdad que podría caber mejor en el sistema, pero en caso de que hubiese fallos porque ya no cabe más, tendríamos que hacer muchas operaciones de ir de nuevo a buscar directamente a la mesa auxiliar, aquí. Y esta operación, este fallo, tiene un coste. O sea, no sale gratis. Ir a esta mesita virtual no sale gratis. Esto es lo que hace que, por ejemplo, se produzcan tirones en los juegos porque cuando el programa dice, vale, necesito esta página de aquí, si no la encuentra y tiene que ir a buscarla aquí, eso lleva un coste de cómputo, un tiempo de cómputo y el juego puede pegar un tirón. Entonces, básicamente lo que hace esta optimización de Criotools es decir, vale, no vamos a tener páginas ni muy pequeñas ni muy grandes. Vamos a tener páginas de un tamaño pues mayormente competente, un tamaño que sea interesante y que de esta forma funcione lo mejor posible pues para todos los posibles casos. ¿Que nos quedamos sin memoria? Bueno, pues vamos, pegamos un fallo, pero no vamos a pegar tantos fallos y no vamos a tener que ir tantas veces porque mayormente lo hemos sabido hacer bien. Hemos podido poner un tamaño razonable. Además, otra de las cosas que hace es intentar mejorar este algoritmo para que las páginas estén ordenadas como os he dicho, para que no estén mezcladas como os he dicho antes, sino que en este caso pues va a intentar poner las que son de color azul con las de color azul, las de rojo con rojo y así. Entonces todo esto es lo que va pasando mayormente con esta optimización que se hace. ¿Pero qué es lo que pasa con todo esto? Pues que está muy bien cuando tenemos poca CPU o cuando los recursos son muy limitados, pero en una consola como la Steam Deck, que tiene bastante potencia o un ordenador nuevo, pues a lo mejor no es necesario realizar un ajuste tan fino. Está genial, sobre la teoría es como guay, funciona perfecto, o sea, gracias por darme esta optimización, pero ¿esto realmente me está aportando algo? Pues esto lo tenéis que considerar vosotros. Al final es como matar moscas a cañonazos. ¿Para qué quiero optimizar un programa si tengo muchísima memoria disponible y no necesito estar optimizando tanto con un granito tan fino? No sé si ha quedado claro con esta explicación tan simple, pero básicamente son optimizaciones para la gestión correcta de los programas y ya os digo que puede ser bastante bueno para la Steam Deck. Después tenemos la opción de almacenamiento y esta opción está muy bien sobre todo para gestionar el tema de los prefijos y los shaders caché pues de juegos que tengáis instalados, que los tenéis instalados en distintas rutas o incluso de juegos que habéis eliminado y no habéis borrado el prefijo. Esto está muy bien cuando utilicéis Proton o Proton GE, borréis un juego, generalmente no se borra ese prefijo, así que le daríais aquí a Clean y básicamente esto va a buscar los juegos que tenéis instalados o que habéis instalado en algún momento, veis que a mí me dice que tengo todos estos prefijos de juegos no instalados, así que los seleccionaría y simplemente pues me vamos, esto me va a dar muchísima memoria y esta es de las opciones más interesantes y que más os gustarán. Y finalmente aquí nos da una información sobre cómo tenemos la memoria RAM virtual y bueno, nos está diciendo que tengamos cuidado porque hay juegos que pueden afectarse al rendimiento, aunque generalmente no suele ser el caso. Así que bueno, estas son las Creo Utilities, para mí realmente las que más me interesa es lo que viene a ser la expansión de la memoria de su app y quizá la gestión de lo que viene a ser los shaders caché y de los prefijos de juegos que ya no utilizamos. El tema de la memoria, pues está bien, está bien que me permita gestionar o que me permita aumentar el tamaño de las páginas, que sean más grandes, que haya menos fallos y que no tenga que acudir tanto a esa memoria auxiliar, pero bueno, creo que no es una cosa que tampoco nos vuelva locos, está muy bien sobre el papel y para decir hey mira lo que te hago por ti, pero a la práctica y en realidad tampoco afecta tanto. Y esto lo quiero coger con pinzas, o sea, no afecta tanto porque el equipo de SteamOS ya tiene un sistema bastante pulido de por sí en ese aspecto. Si el sistema fuese un completo desastre, pues obviamente esto sí que funcionaría muy bien. Bueno y después de esta clase de sistemas operativos, ¿cómo se refleja esto realmente en la Steam Deck y en la ejecución de los juegos? Pues a ver, personalmente no he notado tampoco un impacto muy grande y os voy a ser totalmente sincero. ¿No se consiguen más FPS o si acaso se consiguen, nada, uno o dos FPS más? No es una mejora brutal, lo que sí que se consigue es un poco más de consistencia en la ejecución del juego, en que haya menos stuttering, porque obviamente por lo que os he comentado se comprueba más si hay memoria disponible para ejecutar el juego, se deshabilitan zonas de memoria que ya no se estén usando... Y bueno, ya os digo que sobre el papel a marco teórico sí que existe una mejora, porque hemos optimizado cómo funciona el sistema operativo, pero efectos prácticos, bueno, yo creo que no está de más, o sea, si fuese malo o si hubiese algún tipo de contra, pues entonces diría, mira, ni lo hagáis, pero es que ni bien ni malo, o sea, vais a conseguir una pequeña mejora en cuanto a la ejecución, a la fluidez de la ejecución, pero nada que realmente digáis, wow, es que es la noche y el día, una maravilla increíble. Estoy en esta zona, por ejemplo, de God of War, que a mí me pegaba tirones y me sigue yendo normal, o sea, no tengo una mejora súper drástica significativa, así que bueno, ya lo dejo un poquito a vosotros y a vuestro parecer. Tengo ahora mismo puesto el ventilador de Socks para que se me quite el calorcito interno de la Steam Deck, porque este juego hace que se caliente bastante si lo estoy ejecutando en la tele, o sea, ojito. Y a la pregunta, por ejemplo, de qué tal funcionaría en la emulación, pues la verdad es que no lo he probado, pero ya estáis viendo el resultado en un juego normal, o sea, no es que haya muchísima más diferencia, sí que es verdad que a lo mejor los emuladores tiran de otro tipo de procesos, esto hay que cogerlo siempre con un granito de sal, y lo mejor que se puede hacer es realizar pruebas individuales, sobre todo pues para ver el rendimiento, si funciona mejor o funciona peor. No me voy a coger ni pillar los dedos, si queréis os traigo un vídeo, o si queréis en otro vídeo, explico un poquito más en detalle a nivel de sistema operativo, pero creo que esto es muy nicho, no creo que a todo el mundo le interese saber cómo realmente funcionan las Creo Tools. Yo, con lo que me quedo de ellas, que me parecen súper útiles, no estoy diciendo que no sean útiles, ni muchísimo menos, por supuesto que no, porque traen cosas muy buenas, como lo del tamaño del swap, que eso es, vamos, genial para que no tengáis que escribir ni una línea en la terminal, y también trae pues la opción de eliminar los prefijos y lo del shader caché, que también es una cosa súper interesante, y así pues tenéis un poquito más de memoria disponible en la deck, que hay veces que cuando estamos ejecutando, venga, ejecuta esta versión de Proton, y ahora está otra, pues no caemos en cuenta de que cada versión diferente de Proton que estamos ejecutando, pues al final eso hace que ocupe más memoria al juego, y bueno, si tenéis memorias limitadas, pues al final es un palo. Así que espero que este vídeo sobre Cry Utilities os haya parecido interesante, que me dejéis en los comentarios si lo vais a instalar, si sí, si no, si veis que he cometido algún fallo, por favor, permitidmelo, porque es que hace desde que no doy yo sistemas operativos, madre mía, o sea, tuve una asignatura de sistemas operativos en la carrera y es como, venga, refresca un poquito la memoria, pero básicamente así es como funciona el tema, y lo dicho, que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam decks y de todo lo que tenéis entre las manos, nos vemos en el próximo vídeo con más, un besito a todos, ah, y por cierto, decidme qué queréis ver de la Steam Deck, dejádmelo en los comentarios, un besito a todos, chao, 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 chao.